influyen, pero más o menos por lo que he escuchado, lo que he dicho, lo que realmente pienso. De pronto, con alguna exageración, con algún momento de exacerbación, producto de la emoción del partido, producto de que se nos iban dos puntos vitales rumbo a Qatar, producto de esta actitud antipática, no con Uruguay, sino con el fútbol, por parte del Faro y sus dirigidos, de hacer tiempo permanentemente, de las acciones pusilánimes del árbitro, que también es cierto, pudo haber dejado a Uruguay en inferioridad numérica, en fin. Debe ya, le pido disculpas, por más que, más o menos, estoy repasando cosas y no debería rectificarme conceptualmente nada. Conceptualmente, no me rectifico nada. De pronto, alguna expresión hiciera alguien que no lo tome a mal, se lo pido a corazón abierto. A los hermanos uruguayos de Montevideo, a los hermanos uruguayos del interior, a la gran cadena oriental de fútbol, a la gente alrededor, a los uruguayos en el mundo, que nos están pidiendo la repetición del gol. Aquí va, luego el cierre de mi parte, hasta mañana, en hora 25, ya comente y conduce a Bolaquiana, y siguen trabajando a full. Bruno Piñero, Polaco Méndez, Carlos Alberto Condensa, Matías Vallejo, y los comentarios de Gustavo Clavijo. Abrazo enorme, gracias Botijas, muchísimas gracias a los Botijas. A los Botijas Uruguayos, ganamos con las rodillas en la garganta. Adelante con el gol, muy buenas noches. Sigue demorando el marcador castillo lateral, que va atropellando el equipo ecuatoriano, que vino a empatar y está empatando, y nos está complicando, estamos quedando cuarto con mejor saldo que Colombia. Vamos a ver, cuando terminen todos los partidos, la pelota abarcada abierta, va saltando el equipo uruguayo, la pelota para el jugador Gómez, atropella a Maxi Gómez, llegó primero el golpe. Allá desestima el FES porque tomó la pelota de Gastón Pereiro, remata, rebota, va Uruguay, lleva la pelota Balvarde, va Uruguay, Balvarde para Nández, entra Nández en acción, se va como cayendo, viene al centro, está Gómez Pereiro, ¡Gol, gol, gol, uruguayo, Pereiro, Pereiro! ¡Vaya la semana al mar, carajo! ¡Ya me da el mar, carajo! ¡A ver si lo anulan ahora! ¡Antifútbol! ¡Gol, uruguayo! ¡Pereiro quemandó! ¡Un cabezazo genial! ¡Giró el cuello! ¡Nández enorme! ¡Que vayan al bar ahora! ¡Que fue justo con anular el gol del equipo uruguayo! ¡Pero que los futboleros lo sentimos como ajeno, como insensible, como contranatura, como un desabruto, como una basura! ¡Entra Pereiro! ¡Nández enorme! ¡Disculpe que haga terapia con el micrófono! ¡Que me desahoguen! ¡Ustedes podrán imaginar cómo quedamos en el estadio los jugadores nosotros! ¡Después del gol de vecino! ¡Ustedes podrán imaginar! ¡Y ahora tuvimos tiempo ante este equipo ecuatoriano que vino a empatar! ¡Y está bien que los cuadros que salgan a empatar, pierdan! ¡Y que pierdan así! ¡Y que pierdan con dolor! ¡Y que pierdan en el final! ¡Pereiro! ¡Ano todo de cabeza! ¡Está ganando Uruguay por un tanto ayer! ¡Gran mérito Uruguayo porque no bajó los brazos nunca! ¡Es merecido! Hablando de justicia, ¡eso es justo! Uruguay fue el equipo en la cancha que quiso ganar con más o menos, con mejores o peores argumentos, con más recursos o menos recursos, pero futbolísticamente quiso ser protagonista, Ecuador vino a demorar, a dormir el partido y apareció Nández todo corazón, el pase de Valverde, el centro de Hernández y el cabezazo de Pereiro, saludando la bandera, saludando las cuatro estrellas, un cabezazo ganador de Gastón Pereiro, en algún momento se tenía que dar, teníamos que cruzar nomás la línea del Ecuador, gana Uruguay y trepa, trepa, y trepa en la eliminatoria! ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!